Oh, como el tiempo presenta la travesía de la vida, dinámica, impresiva, impetu, cambio eterno. El fluir entonado en la melodía balbuceada del río, se caen las hojas como huellas sobre la tierra las gotadas de lluvia, un estribillo encascada en nuestros oídos, escuchar profundamente al silencio elemental, cuentos vivos, vivos en el paisaje, en la memoria colectiva y en la imaginación, ahí dentro de las voces de nuestros ancestros, trazado en el cuerpo retorcido del árbol. Nuestros oídos, para oír estos cuentos hablado por las generaciones y por las voces del valle. Gracias. Gracias por ver el video.